Vámonos con mi compañero Janosik García, corresponsal de NEMAS en Guerrero. Él nos tiene el reporte sobre una protesta en la Autopista del Sol. Janosik, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el punto conocido como el Parador del Marqués, aquí a la salida sur de Chilpancingo, rumbo al puerto de Acapulco, donde hace unos minutos se llevó a cabo un desalojo por elementos de la Policía del Estado con equipo a Timotín, quienes permanecen en esta vía, desalojaron un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes llegaron hasta este lugar para exigir entrega de recategorizaciones, así como plazas laborales, entre otras demandas, y bueno, avanzaron sobre los dos carriles con dirección hacia Acapulco, y al llegar hasta este punto justo donde se divide la Autopista del Sol con la carretera Federal México-Acapulco, el punto conocido como el Parador del Marqués, detuvieron su marcha impidiendo la circulación de manera completa. Fue así que un grupo de elementos de la Policía del Estado que permanecían en este sitio a la espera de ver qué hacían los manifestantes, pues avanzó hasta estos y finalmente los replegaron hasta liberar por completo la vía. El desalojo duró algunos minutos sin que se registraran personas lesionadas, sin embargo el operativo se mantiene para evitar que nuevamente se impida la circulación en la zona. Muy bien, Janosik, muchísimas gracias por este reporte, gracias y buenas tardes.